La fundación El Paraíso de los Animales fue creada hace más de 30 años. Los fundadores Armando y Gabriela dedicaron gran parte de su vida a rescatar animales de múltiples especies del maltrato, el abandono y la explotación. El santuario se encuentra ubicado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, en un predio de casi 2,5 hectáreas, rodeado de maravillosos árboles, lagunas y mucha vegetación, donde hoy conviven más de 850 integrantes. Son alrededor de 22 especies las que habitan el santuario. Entre ellas, caballos y yeguas, toros y vacas, cabras y chivos, llamas, cerdos, una carpincha, ovejas, conejos, perros, gatos, ardillas, tortugas de agua, chinchillas y muchas pero muchas aves. Entre ellas, gallinas, patos, cisnes, loros, gansos, pavos reales, palomas, entre otras. Todos nuestros habitantes tienen nombre y cada uno es considerado un miembro muy especial de nuestra familia. Por ejemplo, Pincha, la carpincha, la reina del santuario. Ella fue rescatada de Jauregui, donde había superpoblación de carpinchos y los estaban exterminando. El toro Thor, quien vive con nosotros desde que tenía un mes, él estaba siendo criado para consumo y fue rescatado para que tenga una vida en libertad. No nos podemos olvidar de la oveja Brenda, quien vive junto a su madre Perla y a su hermano Bernabé. La familia entera fue traída a la fundación para que tengan una vida lejos de la explotación. Y cómo no mencionar a la cerdita más dulce del mundo, nuestra amada Nicole. Un ser muy especial que dejó de ser considerada algo para ser alguien. Quienes formamos parte de la fundación, somos voluntarios que donamos nuestro tiempo por y para el beneficio de todos ellos. Porque creemos en el poder del amor. Porque apostamos a que a través del respeto, el cuidado y la dedicación, podemos lograr que vuelvan a confiar en los seres humanos. Cada uno de ellos, nuestros compañeros de la vida, saben que aquí estarán seguros y serán amados por quienes son, independientemente de su especie. Este es nuestro mundo, el mundo del paraíso de los animales. Gracias. 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 Gracias.